Estamos hablando en la carta de San Pablo a los romanos, estábamos la semana pasada y seguimos en esto, porque esto es muy importante, en este versículo, el primer capítulo de la carta de los romanos, versículo 17, donde dice, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la escritura, el justo vivirá por la fe, estábamos hablando la semana pasada y seguimos hablando, que ahí comienza la gran controversia entre Lutero y la iglesia católica, ¿por qué? porque Lutero agregó a la frase, ¿qué es la frase? que es del profeta Bakú, la frase dice, el justo vivirá por la fe, punto, por la fe, el justo vivirá por la fe, dice Lutero, le agregó la palabra solo, el justo vive solo por la fe, esa palabra no está en la escritura, ellos que critican tanto a la gente que le agregan cosas a la escritura, agregaron la palabra solo, entonces ahí es donde entra el conflicto con la iglesia católica, porque nosotros decimos, que por supuesto que la justificación es por gracia, pero como dice, vimos la epístola de Santiago, la vimos la semana pasada, la epístola de Santiago dice, muéstrame tú, tu fe por las obras, muéstrame tú tu fe por lo que dice, yo te he puesto mi fe por mis obras, y dice Santiago, el diablo cree y tiembla, que eso es lo que muchas veces me ha puesto a pensar, el diablo, si tú me dices, yo creo en Dios, el diablo también cree en Dios, cree más en Dios que tú, porque el diablo cree más en Dios que tú, porque lo está viendo y ustedes, porque lo ve y ustedes no, así que el diablo cree más que tú, sin embargo, porque él cree en Dios, el diablo es salvo, no, entonces dice San Pablo, el diablo cree y no, no es salvo, y ahí comienza la gran controversia, y me decían, había un hermano que me preguntaba, me preocupaba el otro día, que dijo que San Pablo y Santiago, que se había confusión, que es que acaso, como dicen algunas personas, la Biblia se contradice, por ejemplo, si podamos a la carta a los Efesios, si ustedes van a la carta a los Efesios, capítulo, capítulo 2, Efesios, Efesios 2, y vamos a compararlo con la carta de Santiago, en Efesios 2, versículo 8, dice Efesios 2, 8, tampoco vive, tampoco viene de las obras, vamos a empezar en el 8, perdón, en el 8, estaba leyendo en el 9, en el 8, pues han sido salvados por gracia, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe, en efecto, hechuras somos, creados en Cristo Jesús, en orden, a las buenas obras que de antemano dispuso Dios, que practicáramos, practicáramos, Efesios, y aquí muchas veces, los hermanos de otras iglesias, nos mientan, nos mencionan Efesios, Efesios 2, pero cuando nos mencionan Efesios 2, nos mencionan Efesios 2, 8, pero nos mencionan Efesios 2, 10, eso es lo que es sacar un texto, ¿de dónde? De contexto, y ustedes dicen, dice Efesios 2, 8, pues han sido salvados por gracia, mediante la fe, y si tú ves, las obras no sirven, para nada, que dice Pablo aquí, son salvados por medio, ¿por medio de qué? De la gracia y de la fe, sin embargo, un versículo más abajo, en 2, 10, dice, en efecto, hechuras ahora somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras, que de antemano dispuso Dios, que practicáramos, tú ves como un capítulo, un versículo se puede sacar de, de contexto, por eso tú nunca hacerte un versículo, solo, cuando te den un versículo, pregúntenle en qué capítulo está, y lee el capítulo, el capítulo completo, y aquí es donde está el kit de la, el kit de la cosa, en, en, en segunda, en primera, segundo capítulo de Efesios, versículo del 8, en, en adelante, y por eso es necesario estudiar la, la Biblia, dentro de su contexto, no tenemos que, no tenemos que preguntar a quién le escribe Pablo, la carta a los Efesios, a quién le escribe Pablo, la mayoría de su carta, por supuesto las comunidades cristianas primitivas, pero aparte de la comunidad de Corinto, y aparte de la comunidad de Roma, el resto de las comunidades primitivas cristianas, ¿por quién estaban formados? por judíos convertidos, los primeros cristianos, ¿quiénes eran? judíos convertidos, ¿a dónde se dirigía Pablo a predicar siempre? a lugares donde hubiera sinagoga, porque era más fácil predicar a Cristo en una sinagoga, que predicarse a los paganos, porque era más fácil predicarle a Cristo a, a los judíos de la sinagoga, ya tenían una base, ya conocían al Dios de Israel, ya tenían una moral, los paganos, no tenían ninguna base, ni tenían, no tenían ningún sentido moral cristiano que teníamos nosotros, tenían un sentido totalmente horrible de la vida, ya ustedes saben que el entretenimiento de ellos, ir al anfiteatro, ver cómo los hombres se mataban unos a otros, y los leones se comían a familias enteras, y era una diversión de toda la familia ir con el picnic a ver cómo los leones se comían a la gente, o sea, nosotros no podemos entender eso, porque no vivimos esa cultura, aunque estamos camino de ella de nuevo, pero, pero era una cultura totalmente, hoy en día hasta la persona más degenerada tiene una base cristiana, porque lo ha oído decir en algún momento de su vida, pero esa gente tenía cero base cristiana, cero amor, cero nada, por eso San Pablo siempre primero se dirigía a las personas que más fáciles era que aceptaran la predicación de Jesucristo, que eran los judíos, porque ya tenían las profecías que el Mesías venía, por eso la mayoría, aparte de la comunidad de Corintos y la de Roma, que tenían muchos paganos que ya se habían entrado a la iglesia, el resto de muchas iglesias tenía una base muy fuertemente judía, y aparte que tenían una base fuertemente judía, estaban, por eso Pablo escribe la Carta de los Gálatas, había una facción del cristianismo, capitaneada por Santiago, uno de los apóstoles, que era el obispo de Jerusalén, que ellos insistían que los cristianos para entrar al cristianismo tenían que pasar por el judaísmo primero, ellos predicaban que si un pagano venía de la calle, no podía ser cristiano sin primero, no serse judío, hacerse la circuncisión, entrar en el judaísmo, guardar la ley y después hacerse cristiano, a esto se oponía Pablo y toda la nueva iglesia, decían, una persona que se convierte no tiene por qué pasar por la antigua ley porque esa ley se acabó, por eso tenemos que entender a quién Pablo le escribía, que eso es lo que nosotros nos perdemos, por eso muchas veces cuando San Pablo dice que no es por obra, nosotros no nos entendemos, pero San Pablo está diciéndole que la gente no se salva por la sobra de la ley judía, algo que nosotros estamos ajenos a eso, los judíos, la salvación de los judíos, venían a través de qué, de la ley, pero para ser salvos a través de la ley, qué tenían que hacer, guardar la ley, y qué cosa era guardar la ley, hacer cosas, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, o sea ellos no se salvaban por creer en Dios, ellos judíos, podían creer en Dios, pero si no guardaban la ley, no era salvo, eran 637%, no mezclen, y todavía lo guardan, no mezclen en la cazuela, que cocinas leche, no cocines, cazuelas para la leche, cazuelas para la carne, platos para la leche, platos para productos con carne, cuchillos para comer productos de leche, cuchillos para comer productos de carne, no mezcles esto con aquello, lávate las manos y tocas esto, ellos pensaban que haciendo todas esas cosas, eran salvos, y de hecho, cuando Cristo no había venido, ellos se santificaban guardando la ley, pero qué es lo que quiere decir San Pablo, ustedes no se salvan haciendo las obras, pero de qué obra se refiere Pablo, las obras de la ley, ustedes no tienen que estar separando cazuelas, ustedes no tienen que estar separando levadura, ustedes no tienen que estar haciendo abluciones, ustedes no tienen que estar purificando, para ser salvos, las obras esas de nada sirven, ¿qué es lo que sirve ahora? La gracia, es lo que decía San Pablo, pero como ellos, como San Pablo escribía para gente que sabían que él estaba hablando, por eso que te dicen, ah, tú ves las obras, sí, pero tú tienes que preguntarte, ¿qué obra habla San Pablo? Lo que San Pablo es el que escribe el himno de la caridad, en Primera de Corintios, aunque hable lengua de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, no soy nada, aunque entregue todo lo que yo tengo a los pobres, si no tengo amor, no soy nada, aunque hable las lenguas de los ángeles, aunque tenga fe como para mover montañas, si no tengo amor, y el amor que a los San Pablo no es el amor de sentimientos, el caritas, es el amor que hace obra, porque también la palabra está prostituida, amor es cualquiera porquería, la palabra que usa San Pablo en Corintios, es caritas, que caritas se refiere únicamente al amor de Dios, caritas es el amor de Dios que actúa en nosotros, y no es un amor de sentimiento, es un amor de mandamiento, es un amor que nos manda a orar, porque si tú, dice, dice Juan, si tú dices que amas a Dios al que no ves, y no amas a tu hermano que ves, eres un mentiroso, y no es decir, ay hermano, y lo dice Santiago, no es decir, ay hermano, como te amo, vete en paz y no me molestes, y si tienes hambre, arréglatela como puedas, dice Santiago, esa no es la obra que Cristo manda a hacer caritas, es el amor de Dios que actúa, que hace, por eso, no hay contradicción entre lo que dice Pablo, y lo que dice Santiago, y lo vemos bien claro aquí en Efesios 2, 8, pues han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, esto también lo dice la iglesia católica, lo vimos todos estos martes anteriores, lo dice el catecismo de la iglesia, la justificación es un don de Dios, ¿qué cosa es un don? Algo que sé, da, es un regalo de Dios, Dios no pide nada para parte de eso, todo el mundo a Dios le da la justificación y le da la gracia, es un don de Dios, un don gratuito, ninguno de nosotros merecemos la gracia, ¿por qué nosotros merecemos la gracia? ¿por qué no merecemos la gracia? Porque somos pecadores, yo tengo que volverme a ventrílogo, yo tengo que leer los labios de la gente, yo voy a tener que terminar siendo ventríloco también, no merecemos la gracia de Dios porque somos pecadores, ¿están eso bien claro? ¿y por qué recibimos la gracia? a veces aprendieron las clases anteriores, si somos pecadores y no merecemos nada de Dios porque le fallamos a Dios, ¿por qué recibimos la gracia? ¿por qué Dios se lo redimió? ¿eh? ¿por qué recibimos la misericordia? ¿el su Cristo no te graba? ¿el su Cristo no te graba? ¿el su Cristo no te graba? ¿han dicho todo menos las palabras que tienen que decir? ¿por el amor? ¿no? no han aprendido, no han aprendido para nada las clases que he dado todos estos martes anteriores, hay hermanos que no han venido a las clases anteriores, por muchos de ustedes si vinieron a las clases anteriores, y yo le dije, nosotros merecemos la gracia de Dios por la justificación, si ustedes lo dicen pero eso me dice, yo no voy a mirar a más nadie, fíjense que sigo en voz alta, el triunfa es el que se arriesga, el que no se arriesga no triunfa, el que dijo ajo por lo menos dijo un disparate, por lo menos trató de decir algo, pero el que se lo pensó sabía y se lo cayó, no triunfa, nosotros merecemos la gracia que no merecemos, porque somos pecadores, la merecemos ¿por qué? por la justificación, hablamos dos semanas seguidas de la justificación, ¿qué cosa es la justificación? yo soy pecador, pero delante de mí ¿quién se pone? Cristo, entonces cuando Dios me mira a mí, ¿me mira a través de quién? de Cristo, y Cristo hombre lleno de gracia, nos hace a nosotros justo delante de Dios, no porque yo, no, ni siquiera es mediador, la justificación, la mediación no tiene nada que ver con esto, la justificación con la mediación no tiene nada absolutamente que ver, compren los textos y oiganlos, porque lo estuve explicando dos semanas seguidas, sin parar, Cristo hombre, carga los pecados, y eres que es santo, nos justifica a nosotros delante de Dios, es como hombre, como verdadero Dios, es verdadero hombre, pero verdadero hombre, es un hombre totalmente justo, nunca cometió pecado agradable, a Dios, es como representante de la raza humana, nos hace a nosotros también justos, cuando Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros, Él en vez de mirar nuestros pecados, mira la obediencia perfecta de Cristo en la cruz, y nos merece la justificación, nos hace a nosotros justos, justo, le dije que no es, no hacen nada malo, justo es que somos agradables, a Dios, somos agradables delante de Dios, porque yo soy bueno, yo soy un santo, no porque Cristo me mereció, la justificación, porque Cristo fue un hombre, perfecto, y cargando nuestros pecados, todos los pecados, murieron cuando Él murió en la cruz, entonces a cada uno de nosotros, también nos hizo, justo, eso es un don, de Dios para todos, nadie, puede pagar, la obra de Jesús en la cruz, con todo el dinero que tenga en el mundo, nadie por bueno que sea, alguien antes de Cristo, por bueno que fuera, pudo haberse salvado por sí solo, habrán con todos los santos y justos, que fue delante de Dios, ¿se pudo redimir él solo? No, Moisés, ninguno de los, de los profetas, se pudo redimir a sí mismo, nadie, nadie, ningún hombre, se podía redimir a sí mismo, ¿quién es el único que podía redimir a los hombres? Dios, la segunda persona de la Trinidad, por eso, que les dice la iglesia, nuestra redención, nuestra justificación, es por pura, gracias, por pura amistad, de Dios, por puro amor de Dios, hacia nosotros, por eso, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, podemos hacer nuestra propia, salvación, que es lo que, lo que hace la nueva era, cuando le prediliza a la gente, que es la reencarnación, ¿qué es la reencarnación? con la reencarnación, tú te haces tu propio redentor, ¿para qué es la reencarnación? según la teoría hinduista, para pagar, para pagar, un karma que trae de otra, vida, entonces, tú pagas en esta vida, tus pecados de la vida, ¿quién es tu redentor? tú mismo, eres tu redentor, entonces, cuando se tú reencarnas, para pagar tus propios pecados, ¿de qué vale la cruz de, de Cristo? de nada, anula totalmente, la obra de la cruz de Cristo, y deja al hombre solo, frente a, a todo el universo, yo me voy a redimir, si yo puedo, redimirme yo, y como todos somos pecadores, en esta vida, vas a volver otra vez, a pecar, y vas a tener que volver otra vez, a pagar y a reencarnar, y así un ciclo, que ellos le llaman la sánsara, que nunca, que nunca termina, por eso, es que, la reencarnación, es algo totalmente ajeno, al judaísmo, y al cristianismo, nosotros no necesitamos pagar, nuestros pecados, porque ya Jesús, nos redimió, de la maldición del pecado, ya, los pagos, esa es la justificación, por eso, como lo dice, por eso, lo que dice San Pablo aquí, cierto, y se lo vuelvo, a leer, pues han sido salvados, por la gracia, mediante la fe, y esto no viene, de ustedes, sino que es un don, de Dios, somos, redimidos, gratuitamente, en la cruz, de Jesucristo, Jesús murió, en la cruz, por todo el mundo, si o no, por los drogadictos, que están abajo de los puentes, por Stalin, y por Hitler, y por todo, por todo el mundo, murió Jesús, en la cruz, sin embargo, hay gente, todo el mundo es salvo, no todo el mundo es, no todo el mundo es salvo, a pesar que Jesús murió en la cruz, por todos nosotros, todo el mundo no es salvo, porque todo el mundo, no es salvo automáticamente, porque esa salvación, de Jesús en la cruz, tú tienes que traerla a tu vida, por medio de qué, de la fe, hasta que tú no pones la fe en Jesús, esa salvación de Jesús, no viene, no viene a ti, porque, y como dice, la fe entra, va a decir San Pablo, la fe entra por él, y por eso que el Señor, el gran mandamiento que le da a la iglesia, es predicar, la buena, nueva, dice San Pablo, si nadie me la dice, como yo, lo voy a saber, porque la fe entra por el oído, por eso, nuestra misión, es predicar la buena noticia, de la redención, de la salvación, tú eres salvo, por la fe, en Jesucristo, tú no eres basura, porque Dios no creía, Dios no hace basura, cuando la predicación, llega una persona, esa persona, en conoce la fe, responde a la gracia, entonces la salvación de Cristo, viene, a esa persona, no porque la persona, sea buena, porque si la salvación, fuera porque la persona, es buena, solamente se salvaran, los buenos, y vemos que al revés, que muchas veces, los buenos, se van directo, para el infierno, porque están seguros, de ser, buenos, entonces vemos, que los pecadores, gente que viene de la calle, gente que viene de drogas, gente que viene de borracheras, gente que viene de adulterios, gente que viene de brujería, gente que viene de satanismo, entran en la fe, y le pasan por delante, a los que llevan 700 años, rompiendo, van con las iglesias, y eso lo veo yo, en este caminar, los años que voy haciendo, un grupo de oración, me doy cuenta, personas que llevan 70 años, en un grupo de oración, y de ahí, no salen, ni crecen, y están con el tiquitiqui, que si me dijeron, que si me miraron, que si no me llamaron, que si aquello pensó, que si este dijo, que si aquello yo dijo, que si este creo que lo dijo por mí, que si el otro no me miró, y llevan 70 años, en el grupo de oración, tuve una persona que viene de la calle, y es de pecado, y a los dos años, ven poniendo manos, y está el Señor haciendo un milagro, a través de esa persona, precisamente por eso, porque esa persona entró de lleno, la salvación a través de la, porque alguien le dio la buena, nueva, de Jesucristo, y lo dejó a Jesucristo, entonces, ¿qué piensa que es bueno? si yo soy bueno, ¿para qué tengo que, que cambiar? si yo soy buenísimo, y hay tanto la gente que usted dice, oye, ay, pero si yo no mato, y no, y no robo, y no le hago daño a nadie, cuando alguien me dice, no, pero si yo no hago daño a nadie, hago así, y me pongo lo más lejos, posible, porque los que dicen, que no le hacen daño a nadie, son los peores de todos, porque el primer paso a la salvación, es la conversión, conversión, volver a, por eso que cuando uno se convierte, uno vuelve a Jesucristo, por eso que muchas veces, estos católicos tradicionales, de banco y de dólar, los domingos en la iglesia, le dan un trabajo terrible al Espíritu Santo, para convertirse, y tú le invitas a un retiro, ay, pero para qué hay un retiro, si yo voy a la iglesia, bueno, pues sigue yendo a la iglesia, porque la iglesia no va a ti, una vez el padre Andrés lo dijo, cuando estábamos, yo estaba en la parroquia de San Gil, el padre Andrés lo dijo, estos bancos que están aquí, hace 40 años, que vienen todos los días a misa, y ningún banco va al cielo, así que ustedes pueden estar viniendo, 40 años a misa, y se va al infierno, eso, por eso dice, que el día del juicio final, va a ser el día de la gran sorpresa, porque mucha gente, que no pensamos ver en el cielo, la vamos a ver, y muchas personas, que esperamos ver en el infierno, no la vamos a, a ver, a ver ahí, por eso el señor le dijo, a los judíos de aquella época, las prostitutas y los ladrones, van verán ustedes, el reino de los cielos, pero esa es la frase, que tiene su amarilla de Jesús, crucificado, en el cielo, hay toda clase de vicio, menos soberbia, y en el infierno, hay toda clase de virtud, menos humildad, si una persona humilde, te aseguro, que no va al infierno, y una persona, muy buena y santa que sea, si es soberbia, jamás entra al cielo, y eso es lo que, esto lo que dice San Pablo, en este versículo, versículo, 8, 9 y 10, de Efesios, que espero que ustedes lo hayan marcado, porque esa es la respuesta, a lo que dicen los protestantes, que tú no te salvas por la sobra, y aquí lo dice, pues han sido salvados, por gracia, mediante la fe, eso estamos todo el mundo totalmente, de acuerdo, somos salvos por gracia, de la cruz de Cristo, porque yo he aceptado, esa gracia en fe, y que es un don, de Dios, hasta ahí está bien, lo que dice la carta a los romanos, el hombre se justifica, por la fe, ahora, ¿qué es el problema que Lutero pone? el hombre se justifica, solo, por la fe, y sigue diciendo San Pablo, pues han sido salvados, por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe, en efecto, porque dice San Pablo, que tampoco viene de las obras, fíjate lo que dice San Pablo, San Pablo dice que, la salvación no viene de las obras, y aquí está hablando de las obras buenas, para que nadie se, gloríe, que es lo que quiere decir, que digan, ay yo soy salvo, porque yo soy, muy bueno, yo soy tan bueno, que Dios me dio, la salvación, eso no es, Dios te da la salvación, cuando tú dices, yo no soy nada, bueno, y yo tengo un millón de cosas, que cambien, mientras tú sigas diciendo, yo estoy salvo, porque yo soy muy bueno, ¿quién se está gloriando ahí? tú, tú eres salvo, porque yo, Cristo murió en la cruz, porque tú eres bueno, tú eres salvo, porque tú eres bueno, pero eso dice, tampoco es por obra, pero no dice que, que no es por obra, tampoco es por obra, para que nadie se, gloríe, porque nuestra salvación, no viene por nuestra sobra, la salvación viene de quién, de Cristo en la cruz, no por mucho que yo haga, yo puedo ser salvo, pero después dice, en efecto, hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús, en orden, ¿a qué? a las buenas obras, que de antemano dispuso Dios, que nosotros practicaramos, o sea, una persona, que es salvo, una persona que está justificada, delante de Dios, que dice que Dios dispuso, desde siempre, que dé buenos frutos, y si se da buenos, ¿qué son los buenos frutos? las buenas obras, los frutos no son palabras, los frutos son, cosas buenas que tú hagas, puede ser una palabra, pero fíjate que interesante, mucha gente piensa, que obra es algo, que se hace con, con las manos, todo el mundo piensa, que obra es algo, que se hace con las manos, dar un plato de comida, dar un vaso, obra no es lo que se hace, solamente con las manos, obra es todo aquello, que sale de la voluntad humana, es una obra, todo lo que la voluntad tuya, hace, es una obra, así que es decir, tú podamos pensar, desde el momento, si tú vienes a pensar así, cuando yo respondo a la gracia con la fe, ¿qué cosa es la fe? una obra, porque sale de quién, de mí, de la voluntad mía, Dios le da la gracia a todo el mundo, ¿todo el mundo responde en fe a la gracia? no, yo tengo esa obra, yo hago esa obra de responder en fe, entonces fe no es solamente, dar un plato de comida, dar, fe es todo aquello, que sale, de la voluntad, humana, algo que crea algo, el predicar, la buena noticia, ¿qué cosa es? una obra, el predicar la buena noticia, es una obra, el dar un buen consejo, ¿qué cosa es? una obra, es decir a una persona, oye, si sigue por ese camino, te vas a condenar, te vas al infierno, ¿qué cosa es eso? una obra, obra no solo es dar un plato de comida, dar un vaso de agua, dar dinero, eso solamente no es obra, obra es todo aquello que sale de la voluntad, humana, voluntad humana, todo lo que yo genero, eso es, eso es obra, pero eso dice, pero eso dice Pablo, que, hechuras somos de Cristo, en orden a las buenas obras, ¿por qué? porque ¿qué pasó haciendo Jesús todo el tiempo? buenas obras, y se pasó por todo su camino, sanando a los enfermos, curando a los oprimidos, por el diablo, si ustedes ven, todo lo que Jesús hizo, ¿qué cosa fue? obra, todo lo que hizo Jesús, detener las aguas, detener el viento, detener las aguas, dar de comer, en la multiplicación de los panes, sanar a los ciegos, predicar la buena nueva, todo eso fue, obra, si entonces Cristo dispuso, todas esas obras, para que nosotros, cuando naciéramos en la fe, también las, practicáramos, ahora que dice Santiago, que tú tienes que mostrar tu fe, a través de qué, de la sombra, y Cristo lo dijo, un árbol bueno, ¿se acuerdan de la higuera? que la gente que no son espirituales, se pasa la vientera, pero por qué Dios maldijo a la pobre higuera, si la higuera no tenía nada que, ¿cuántas veces me preguntan eso? cuando Jesús pasa y busca fruto en una higuera, y no era temporada, parece una cosa ilógica, ¿no? va a buscar fruto y no era, temporada, y maldice la, la higuera, y cuando pasan al día siguiente, que había pasado con la higuera, se había secado, entonces la gente que lee el evangelio, con ojos de la carne, dicen, pero qué cosa tan absurda, cómo va a buscar higuero, si no es temporada, si no es temporada, no puede haber fruto, y maldice el higuera, ¿y higuera qué le pasa? ¿qué es lo que nos quiere decir? que las obras no son de temporada, las obras que tú haces, no es por Navidad o por Thanksgiving, las obras que tú haces, no es por una temporada, que me siento bien, o que estoy bien, Cristo va a buscar en ti obras, siempre, 24 horas, 7 días, a la semana, y Cristo maldice, la higuera, porque no, porque solamente da fruto por, temporada, y una persona pasaba hambre, y no era temporada de, de Hugo, ¿qué pasaba con la persona que pasaba hambre? se moría de hambre, una persona necesita de ti, y tú ese día no te sientes en ganas, de ayudar a nadie, entonces no ayudo, porque me siento mal yo hoy, estás maldito como la higuera, y te seca, nosotros no damos fruto por temporada, eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que la gente no entiende, los que ven en la carne, no entienden lo que, porque Cristo maldice la, la higuera, porque Jesús lo que espera de nosotros, es que obremos tal como él, obró, ahora, el pecado está a parte de Dios, ¿sí o no? Si tú no te arrepientes del pecado, vas para el infierno, ¿sí o no? ¿Y qué cosa es el pecado? Una obra negativa. Lo dijo Lucía, el pecado es una obra, el pecado es una obra, ¿es una obra o no es una obra? Es algo que tú haces, pero es una obra mala, entonces el pecado te lleva al infierno, y eso es lo que los protestantes no entienden, si las obras malas, me llevan al infierno, es una injusticia que las obras buenas, no me lleven al cielo, ¿sería justicia de Dios que me cuenten solamente las malas y no me cuenten las buenas? ¿Sería justicia de Dios eso? No. Si las malas me cuentan en condenación, las buenas me cuentan en salvación, y por eso que las obras te ayudan en la salvación, y San Pablo lo dice, que cada cuadra en el cielo vamos a tener una corona de gloria, ¿y qué dice Cristo? Ahorren tesoro en el cielo, donde no hay polilla ni arrumbre, ¿qué es lo que quiere decir? Que cada vez que tú haces una obra buena, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Estás invirtiendo en el 401k, celestial. La gente siempre ríganse, que esto no es chiste, la gente vive muy preocupada, porque lo que voy a dar para mi retiro, y tú no sabes que tú vas a estar retirado cuando más 20 o 30 años, pero vas a estar toda la eternidad en el cielo. Todo el mundo debería preocuparse por guardar para el 401k espiritual, con el mismo émpito que guardamos para nuestros retiros, y está bien guardar para el retiro de uno, pero todo el mundo guarda para el retiro de uno y para el cielo. ¿Tú sabes lo que tú guardas en el cielo? Buenas obras. Dice Cristo, ni un vaso de agua, algo tan insignificante como darle un conito de agua a alguien, ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Cada vez que tú haces una buena obra, Cristo le escribe en tu cuenta, en el libro de la vida. Más obras, más tesoro en el cielo. El que tiene más tesoro puede comprarse un mejor lugar. Estamos hablando espiritualmente. Y en el cielo todo el mundo no va a estar igual. Créanme que en el cielo todo el mundo no va a estar igual. ¿Quiénes están más cerca de la gloria de Dios? Los que hayan acumulado más santidad en la tierra. Y que tengan más tesoros en el cielo. Y que los santos van a estar en los primeros y habrá gente que estarán en los últimos y bendito sea Dios que lograron llegar. Yo me conformo con saber que entré. Después no me importa dónde. Y cuidado, el apóstol Pedro va a decir que los protestantes nunca hablan de eso. El apóstol Pedro va a decir que la caridad cubre multitud de pecados. Se lo voy a repetir. La caridad cubre multitud de pecados. Sean inteligentes. Una vez un hermano que leyó esto me dijo Ay Frank, yo sé por qué tú te matas predicando y eso por ahí. Claro, tú crees que soy bobo. Cuando la caridad cubre, tú puedes tener muchos pecados si tú has tenido muchas horas de caridad con la demás gente. ¿Tú sabes los ojos de Dios para dónde se van a ir? Para las horas de caridad que tú tuviste. Y esas van a pesar a favor tuyo a pesar de tus pecados. Por eso Jesús dijo la prostituta y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Pero que una prostituta con todo lo que haya pecado si en su vida no le quedó más remedio que caer ahí y fue una mujer caritativa y buena eso es lo que le va a contar delante de Dios. Si usted da mucho golpe de pecho y mucho rosario y mucha pandereta y eres no una persona inmisericordia de nada te va a valer. Lo que hiciste. Si una persona buena por naturaleza buena y hace horas de caridad pero no está tan en los caminos del Señor esa persona se puede... Si esa persona conoce al Señor y no lo quiere seguir por vacancia o porque no le da la gana va a tener un gran problema. Yo no sé qué Señor va a hacer con ella pero se va a tener un gran problema. Una persona que nunca ha conocido a Cristo que vive en el Himalaya y nunca ha conocido en la ciudad de Cristo es otra cosa. Pero una persona aquí en Miami no me digan a mí que no ha conocido a Cristo en cualquier forma. Hay personas que son muy buenas pero no quieren conocer a Cristo. Para mí una persona muy buena que no quiera conocer a Cristo no es tan buena. Más bajo se le presenta porque mucha gente buena si le presentas a Cristo no lo quieren aceptar. Entonces hay algo que impide que Cristo entre en esa persona. Eso aplica para una persona donde nunca nadie le haya presentado a Cristo. Pero también está eso. Si tú le presentas a Cristo a una persona esa persona no la acepta esa persona es responsable de no aceptar a Cristo. Estamos hablando de personas ya que han aceptado a Cristo. Sigue diciendo también en también en Gálatas en Gálatas 5 si ustedes van a la epístola de los Gálatas precisamente la epístola a los Gálatas la escribe San Pablo en contra de la gente que estaban volviendo al judaísmo siendo cristiano. Siendo cristiano practicando rito judío y mira cuánta gente anda por ahí protestante esos que se han vuelto ahora mesiánicos y son cristianos pero no celebran el domingo celebran el sábado y están volviendo de nuevo a la antigua ley de la cual dice Gálatas que Dios nos liberó. Gálatas 5 versículo 6 dice porque siendo de Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia sino la fe que actúa por la caridad ahí está Gálatas 5 6 que dice Pablo no importa tener la circuncisión o no tener la circuncisión le dice a los Gálatas que le habían ido a predicar que había que volver a judaísmo para ser buen cristiano dice Pablo aquí no importa ni circuncisión ni circuncisión sino la fe pero la sola fe no que dice aquí la fe que actúa por la caridad la fe que actúa caridad a través de las obras aquí está clarísimo la verdad que este 5 Gálatas 6 es la respuesta más clara a la sola fide sino la fe que actúa por la por eso San Pablo va a decir después hablando a los judíos por eso que si tú no te pones a quien le escribe Pablo y que le está diciendo tú no entiendes nada lo que está diciendo San Pablo va a decir a quien importa la circuncisión de la carne sino la circuncisión del espíritu dice San Pablo lo cual es la circuncisión de la carne cortarle el prepucio al niño dice no aquí lo que falta es la circuncisión del espíritu que tú de tu espíritu cortes tu carne que te lleva al fruto de muertes de la circuncisión espiritual cortar de tu vida tal como al niño lo cortaba en el prepucio en el pacto con Dios cortar de tu vida a la parte carnal tuya esto fue el gran el gran problema de de Lutero que que ahora se están dando cuenta también los mismos luteranos que que no que no que no es así que el hombre no se puede salvar solamente por la fe como les conté que me dijo una persona no 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 yo no tengo que ayudar absolutamente a nadie yo ya yo tengo fe ya yo soy salvo yo le hago un favor a nadie ni me importa a nadie que necesite nada y créanme yo conozco bien a esa persona nunca en la vida vayas a pedirle absolutamente nada nada porque no ayuda absolutamente a nadie porque eres salvo ya en Cristo no tienes que hacer nada eso es lo que están predicando ya eso no es de las iglesias luteranas esos son los que andan ya en todas estas iglesias de esquina que andan por que andan por ahí entonces les dije vea que San Mateo 24 que dice porque tuve hambre y me diste de comer y dice ah no pero eso no aplica a mi eso va a ser para cuando venga Cristo los pecadores que se arrepientan en última hora pero donde dice eso en el evangelio eso tiene una biblia diferente a lo que y por eso Jesús lo dice Jesús lo dice bien lo dice bien lo dice bien claro Jesús en las mismas parábolas de Jesús las parábolas de las bodas de Jesús dice en por ejemplo también en Hebreos 5.9 y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación fíjate lo dice Hebreos 5.9 se lo voy a leer nada más y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen no solo tener fe es también que cosa obedecer y que cosa es obedecer obra pero obedecer es obra como tú explícame como tú puedes obedecer sin hacer obra que tú le digas a tu hijo para que tu hijo te obedezca tú tienes que probarlo con qué con obra bota la basura altas cosas entonces tú sabes si es obediente o no sin obra como alguien va a obedecer una persona sin obra ni es obediente ni es obediente no es absolutamente dice Mateo 19.16.17 en esto se le acercó uno le dijo maestro que hay que hacer de bueno para conseguir la vida eterna Jesús le dijo ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? uno solo es bueno mas si quieres sentarla a la vida guarda los mandamientos era que en aquel momento guardar las obras en aquel momento esta persona en primera de Corintios 3.2 dice aunque tuviera plenitud de fe como trasladar montañas si no tengo caridad no soy nada ah fíjate lo que dice aunque tenga tanta que fe si no tengo el amor que hace no soy pero cuidado porque para toda esta gente ya el diablo inventó usted dice no no pero esa no es la fe que salva esa es la fe carismática digo ven acá pero donde dice aquí que esta fe carismática que es lo que dice si no tengo que cosa fe y fe hay una sola fe dijo Jesús el que cree en mi va a poder mover montaña dice San Pablo aunque yo pueda decirle al monte al monte al monte Sinaí muévete ponte para el sur de Egipto y que el monte se levante y caiga en el sur de Egipto esa mola rocosa que hay ahí dice San Pablo si yo puedo hacer eso con mi fe y puedo levantar un muerto y decirle que el nombre de Jesús levántate dice si no tengo caridad no soy nada y eso yo se lo he hecho muchas veces ya se lo aplica a ustedes y eso muchas veces yo me aterrorizo con la gente de iglesia con sacerdotes con diacos con religiosas de que le vale haber entregado su vida a Cristo si después tú vas a pedir un favor y te tiran la puerta en las narices o te tratan como un perro no le sirve de nada y eso también se aplica a todos nosotros de que vale venir a un grupo de oración ir a un retiro a Tampa o dice Israel si cuando mi hermana necesita de mi le viro la le viro la cara dice también en primera de corintios 13 13 ahora subsiste la fe la esperanza y la caridad estas tres pero la mayor de todas es la caridad primera de corintios 13 13 dice mayor que la fe es la caridad porque es que la caridad es el amor de Dios dice San Pablo la fe se va a acabar cuando se va a acabar la fe cuando veas a Cristo ya tú no vas a caminar esperando ya tú lo vas a tener delante la esperanza también se acaba cuando llegaste al cielo llegaste a donde tú ibas la fe y la esperanza se van dice San Pablo la caridad nunca se va a acabar porque caridad es amor Dios y Dios es o sea que mientras más estés en Dios delante de Dios más en la caridad tú vas a estar por eso dice San Pablo trabaja en la caridad porque al final lo único que se queda dice Mateo 16 16 27 porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de sus padres con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta y así lo dice el Apocalipsis el libro de los muertos fue abierto y se le dio a cada cual según sus obras o sea que verdaderamente yo no sé que Biblia tienen esa gente ni que Jesús conocen esa gente pero evidentemente no es Jesús que conozco yo y ahí viene y eso es lo que tiene que quedar bien claro va a poder seguirnos moviendo en la carta a los romanos eso viene precisamente de una sola palabra ¿de qué palabra viene toda esta confusión? la palabra sola que metió Lutero en el justo se justifica por la fe y agregó solo por la fe eso fue lo que ha causado toda esta controversia entonces ¿qué es lo que piensan nuestros hermanos y algunos católicos que no conocen la palabra de Dios? ¿qué es lo que piensan los católicos? yo me salvo porque yo soy muy bueno y esas son las gente que dan que las personas de otras iglesias piensen más de nosotros y esa persona no tiene la menor noción yo soy salvo por la muerte de Jesús en la cruz que me redimió y por la justificación porque Cristo me justifica delante de Dios la salvación mía es por pura gracia porque yo no merezco lo que Jesús hizo ¿merecemos nosotros lo que Jesús hizo con nosotros? no eso fue lo que dijo el demonio el demonio alguna vez se dice verdad eso fue lo que le dijo el demonio por boca del mal ladrón en la cruz si eres hijo de Dios bájate desde ahí le dijo para que tú ya estás muriendo por gente que ni les va a importar que se van a robar el sagrario de las iglesias que te van a difamar en la televisión para que tú ya estás sufriendo tan posiblemente bájate de ahí es una gran verdad ninguno de nosotros merecemos la redención pero Jesús lo hizo por puro amor no por lo que nosotros le vamos a devolver porque el que espera hacer algo por lo que le devuelva algo y ahí tiene su si Jesús hubiera ido a la cruz esperando que nosotros le devolviéramos amor la obra de Jesús se hubiera terminado en un dame que yo te doy es como y por eso yo siempre le he pedido al Señor que jamás nadie me dé nada ni yo quiero ni aplausos ni que nadie me diga yo no me interesa para nada los aplausos de nadie ni la babocería de nadie cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia a mi que me interesa que me pague lo que yo hago es Cristo nadie más por eso cada vez que alguien viene y me da la gracia me está robando la parte de bendición que Dios tiene para mi aparte que toda esa babocería es lo que echa a perder los predicadores la babocería de la gente que bueno tú eres que santo tú eres si tú te vas esto se acaba esa babocería echa a perder a la a la gente yo siempre le digo si ustedes quieren a alguien que ha hecho algo por ustedes en el reino de Dios eso es lo que tiene que hacer por esa persona orar y no se lo digan porque el que se lo diga ya le están dando un pago pero mucha gente hace cosas en la iglesia sencillamente por lo que te van a dar y después no te ponen en el primer asiento de adelante y se ponen bravo si alguien porque no lo llamaron a subirlo a un escenario a sentarse en un escenario se pone bravo y se va ¿por qué se pone bravo y se va? ¿qué es lo que estaba esperando? que lo pusieran adelante ¿y por qué quería que lo pusieran adelante? porque está seguro que lo que está haciendo debe ser recompensado y si una persona no le llaman a orar y se pone bravo y se va a ir a un grupo a mí no me pusieron a orar y aquí no te llamaron a orar porque todo el mundo no puede orar ¿qué es lo que pasa esta gente? yo soy tan santo que yo debo estar orando ahí adelante una persona santa dice yo voy cuando me y si no me llamen me es listo a Dios punto punto pero esa es la actitud cuando tú entras en la maduración cristiana la oración es una obra claro que la oración es una obra todo lo que hace tu voluntad es una obra una vez una vez un siervo de Cristo vivo cuando vení para el Tardifan que era esto muy duro me dijeron súbete para que te sientes aquí arriba y yo me cae un rayo si me siento yo ahí por nada de la vida me siento yo ahí arriba pero cuánta gente se le parten las patas por subirse a entrarse en una silla arriba de un escenario y ni hablar para salir en el periódico o en la televisión cuántas iglesias de esas por ahí no van una vez al año en San Siuí a repetir cuatro pavos y llaman al canal siete y al canal cuatro y están los hermanos de Camilo House desde el año 49 repartiendo cuatro comidas todos los días sin que nadie vaya a firmarlo quiénes son los que van con la televisión y te avisan oye voy a estar en tal lado recalciendo pavos quiénes son esos la higuera que da fruto por temporada hermano huyan de todo eso y Jesús lo dijo bien claro que tu mano derecha no sepa lo que hizo la hoy las madres tanto que yo me he sacrificado por ti y mira con lo que tú me estás pagando entonces quiere decir que tú te sacrificaste para qué para que te pagaran no tú te sacrificaste por amor punto o sea ya lo que hizo la otra persona es cuestión de ella con su vida tú delante de Dios quedaste justificada hay que tener cuidado porque en nuestra vida muchas veces queremos hacer solamente por lo que me por lo que me viene y Cristo lo dijo bien claro las obras no son obras humanas esa es la diferencia entre hacer obras humanas y hacer cada obra de caridad que obra de caridad no es dar un dólar a un pobre eso es limosna la obra de caridad es el actuar del amor de Dios en tu vida cuando tú te conviertes el amor de Dios en tu vida te impele hacer qué cosa obras que Dios también hace entonces ya no eres tú que lo hace es el amor de Dios que mora en ti porque si fuera por ti tú no lo hacías y hay gente que dice ay me cuesta hacerlo esa es la obra que vale si es un gozo para ti hacerlo ya el gozo ahí se te fue cuando a ti te duele la vida no tengo ganas de ir pero yo la verdad yo no tengo ganas de ir ese entierro no tengo ganas de ir ese pero voy a ir porque sé que esa persona necesita que yo eso es lo que Dios bendice si tú te pones te engalana y vas como un cascabel ahí se te fue la sí porque hay gente que ay no yo no voy al grupo hoy porque no me siento bien ay hermanos cuando tú no te sientes bien es cuando Dios bendice que tú vengas arrastrándote ay yo no voy al grupo porque hay frío ay bien hermanos no se rían porque eso le puede pasar a cualquiera desde mí hasta ustedes desde mí hasta ustedes no se creen que todos tenemos ser grabados de santidad a cualquiera en un momento dice ay hoy la verdad que a mí no hay que me agarre en misa o en un grupo porque no me siento ahí es cuando tú tienes que decir no no hoy que no me siento bien hoy es cuando y después digo señor bendíceme que mira como me fui arrastrando bendí y él no reclama tú tienes derecho a reclamar Dios es justo Dios es justo tú puedes reclamar lo que es tuyo Dios es justo ¿entendieron bien lo de sola fide? eso hay un tema en Siloé está este tema en Siloé pueden estudiar ese tema se llama sola fide que es como se dice en latín sola fe la fe solamente sola fide pueden buscarlo en Siloé de ahí yo lo saqué están todos los datos que yo di ahí lo pueden estudiar esto es muy importante porque este fue el tema central de la disputa y hasta el día de hoy entre la reforma y la iglesia católica recuérdense que yo le dije también que con Siloé de Trenton en Siloé 16 dijo maldito el hombre que piensa que se justifica por sus propios medios nadie puede justificarse delante de Dios todo lo que tú vayas a hacer delante de Dios por muy bueno y santo que tú seas está manchado por algún pecado toda nuestra justificación viene por Jesucristo y cuál es el sacramento de la justificación el primer sacramento de la justificación el bautismo es el primer sacramento de la justificación y cuál es el segundo sacramento de la justificación la confesión cada vez que tú te confiesas cuando tú pecas pierde la no es sólo la gracia pierde la justicia si tú pecas Dios mide en ti y no ve en ti una persona justa porque es que el agua es pecado cuando tú te confiesas regresas a la justificación recibes de nuevo un baño de justificación de gracia porque la justificación viene con la gracia capiche de la justificación